Bueno, comenzamos... Cables incómodos se ven ¿Qué carajón? Comenzamos adentro de un... Un armario Un armario, correcto ¿Qué tenemos? Can't remember Can't remember Eh... no tenemos nada Necesitamos un farolito Si Bueno, al parecer... Farolito Bien, al parecer ya tenemos una de las cosas indispensables que es el farolito este El aceite agarra pelotudo Bueno... No, 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 no No salí sin disargo ¿Qué caraj... En la copa? No, me da cosita ¿Boco algo más? Eh... los cuadros ¿Qué cuadros todo esto? Bien, vamos a comenzar Querido Henry, necesito que estés preparado para las... Mesas de... de algo Esto es una forma de decir Para la mesa de invitados Ajá Alguien Vitton dice que se va a volver ron No Nadie dice que bajará en... 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 Unas horas No, se vuelve down en unas horas Aceite Oye, quiero La red tenés con aceite Si... Aceite como... No sé... Desde que... No jugamos nosotros Ajá, ok Bien, tenemos la llave Fíjate detrás del cuadro Hace cosas Acá no... No se puede más No Me da cosita Me da cosita Pensé que estaba abierta hace un rato, pero no la quería ver Farolito 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 y meto bu Farolito 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 Si Bueno... Tenemos... Un... Pasillo bastante grande Con... Bastantes puertas Detrás de los cuadros Por lo que creo que va a ser todo... Un equipito Sería como la base No, Luina No, lo te puedo decir Los otros Los otros Los otros No, no se puede mover el cuadro Si, si Bueno... Probemos... Con la primera Bien, se puede Eso no me gusta mucho Las cajas Siempre flotan Ay no mami No me tiene... Explotadas cajas Si... Si, es como... Que pudieran algo Ah, si Bien, acá no hay nada Aceite Aceite, aceite, aceite El niño adicto al aceite Y los chasqueros Chasqueros Aceite... Por algo y tanto No Ni me moquee Ay Tu puta mano Yo le habia dejado de prestar atención Por eso me asusté Si, si, si Algo mas? Va a flotar Y yo creo... No, no, no se puede mover Putos barrios Ah que hago con esto prendido Puta mano dures Poner flopajero Nene estamos en un video por favor ¿Qué cara? ¡No! Ah Te bugeaste No puede ser Que mierda Te paga por donde ¿Cómo mierda me buge? Tienes que continuar Nooo Que pendejo este negocio Momento de publicidad Shhh 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 Bueno, volvemos después del bug Parolito ¿Dónde está el bug? No, no hay nada No hay nada No, no necesito parolito Bien, para eso necesitamos una llave Parolito, primero Ajá, al parecer acá tendríamos que Nooo No No pasa nada Este es un milagro Te escuchan los corazones Los corazones... ¿Qué tanto yo quiero? Para defender vuestros Probablemente acá haya una llave y allá una palanca Borrés No puede ser Vámonos Um... Hámonos Uy Uy, la puta caja Ay, como mierda corra la caja Esta se tira la puerta Pero necesita la puerta en otro lado, Japero ¿Pero qué? Ni nada ¿No es que pensás que todas las custom te van a dar algo? Fíjate ahí en piano Ahí se lo llame Debo para acá ¿Sabes cómo correr una cámara? Obvio Obviamente no Sí, correcto 20 pesos Te doy mi hermana No, mi hermana ¿Qué la voy a abrir? Usa la puerta de esa que esté bien chingada No, la voy a abrir Bueno, bueno, tranquila, tranquila No sorgas menos Libre mía Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ¿Por qué sos gay? No, la voy a abrir